El merengue de mi propia inspiración que se llama la segunda parte de la geografía. Este es un merengue que se refiere al cosmo, a la cosmografía. ¡Al universo! ¡Eso sí! ¡Jupa! 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 Este es la segunda parte, este es la segunda parte de la bella geografía. Y aquí yo empiezo a inspirarme con gran talento y maestría. Lo que vengo a redactearles nació de la mente mía y para usted vengo a explicarles por si acaso no sabía. Le hablaré de dos planetas que rodean el universo con esta actitud y certeza más de este que habitamos. Un ejemplo de su superficie, ahí mide 510 millones de kilómetros cuadrados. Aquí les vengo a explicar, sigo cuenta la escritura de la bella geografía en una forma abierta y clara. Y que su peso total es de unos 5.967 trillones de toneladas. ¡Jupa! ¡Jupa! ¡Gracias! ¡Gracias! Como una galaxia en uno de cuyos extremos Encuentra así todo el sol Como el sistema planetario ¿Y de cuál es su centro? Y girando en torno al sol Se encuentran nueve planetas Así lo dicen los sabios 31 satélites giran en torno a los planetas Meteoritos y planetoides Hay por millones de cuentas En órbita muy extensa Girando en torno al sol Pero en órbita irregular Y así lo dice la ciencia Mi mente aquí no se cierra Mi mente aquí no se cierra Ahora les vengo a decir Los nombres de los planetas Que giran en torno al sol Hay Mercurio, Venus, la Tierra Más de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Putón Solamente seis planetas Hay quienes satélites La Tierra tiene uno en la luna Que nos alumbra de noche Marte solo tiene dos Una no cuenta con cinco Saturno cuenta con nueve Y Neptuno tiene dos Y Júpiter tiene dos Y Júpiter tiene doce Esto es lo que vemos pequeño Esto es lo que vemos pequeño Es un millón trescientas mil veces Hay mayor que la Tierra Oigan bien lo que les digo Y lo separo a una distancia De ciento cincuenta mil millones de kilómetros Y la luz tarda ocho minutos A hacer este recorrido ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!